Volvemos con Ñan de Yarañe, estamos en el segmento ¿Qué hace la Iglesia? Y hoy tenemos invitados especiales con quienes vamos a compartir en estos días, en estos tres días, algunos temas muy importantes de lo que la Iglesia está realizando en su peregrinar de siempre, respondiendo a las necesidades del pueblo, respondiendo a las necesidades de nuestra gente. Muy bien, vamos a presentarnos entonces primero. Muy buenas tardes Padre, ¿cómo está usted? Muy bien querido Padre Víctor, es un gusto estar aquí en este programa tan importante para el Paraguay y te agradecemos el espacio que nos está brindando para poder hablar de este tema hoy que tiene que ver con una preocupación del Papa Francisco, que es el tema del Sínodo Amazónico, del que hablaremos a continuación de esto. Muy bien, muchas gracias Padre José Sanardini. El Sáleziana está trabajando aquí hace, ¿cuántos años Padre Sanardini que está? 41 años. 41 años. Bueno, aquí de esta parte hermana, si puede presentarse su nombre, de dónde viene. Usted también hace mucho tiempo que está por el Paraguay. Sí, yo llevo 32 años aquí en Paraguay. ¿Su nombre hermana? Mi nombre es Margot Brehma, esto ya indica mi procedencia europea, soy alemana. De casa soy biblista, me licencié en teología bíblica en España con José Luis Sicre. Oh, qué buena. Y aquí me dedico como asesora teológica en CONAPI. CONAPI es la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena. Y a través de esta institución que depende de la Conferencia Episcopal aquí de Paraguay, hago viajes, muchos viajes para encuentros latinoamericanos, entre otros desde 1997 con el CELAM, Teología India, que una vez al año nos encontramos de cada región latinoamericana, una persona nada más. Somos cinco o seis que nos reunimos y elaboramos después investigaciones sobre la teología india, que quiere decir que los indígenas y nosotros los cristianos tenemos en común y que es divergente. En el sentido para establecer un diálogo interreligioso, intercultural, en que descubrimos cada vez más como Dios se revela de diferentes maneras en las culturas, pero que Él quiere la diversidad, de eso vamos a hablar después, en todos los ámbitos, también a nivel ambiental, ecológico. Claro, todo lo que significa eso. A nivel cultural también para complementarnos. Muy bien, muchas gracias hermana Margot, entonces estaremos también conversando. Y tenemos a nuestra tercera invitada, hermana, si puede presentarse. Bueno, saludo también a la audiencia. Soy la hermana Josefina, también hermana del Zarao Corazón, que comparto la comunidad con la hermana Margot. Soy de Argentina, vengo a Paraguay cada tanto a compartir aquí la vida. Trabajo en talleres de espiritualidad, en talleres de concientización de distintos temas. Y bueno, he venido a acompañar aquí al Padre José y a la hermana Margot. Y a la hermana Margot. Muchísimas gracias. Ella también nos va a hablar, sobre todo sobre este documento tan importante que está en relación, ¿verdad?, con lo del Sino, que vamos a comenzar ahora a hablar con el Padre José, laudato si del Papa Francisco. Bueno, Padre Sanardini, si nos puede explicar un poquitito esto. Es un tema tan urgente, yo creo, y el Papa Francisco lo ha realmente tomado a pecho, porque ya ha empezado en el 2015, cuando escribió la carta encíclica, laudato si, hace cuatro años. Y después de hace dos años ha convocado, ha anunciado un sínodo para la audiencia. Cuando decimos esa palabra rara, que es sínodo, es una palabra griega, que significa caminar juntos, sinodos, o sea, el camino juntos. Entonces, es muy importante el sínodo, es una reunión donde se aprende, se conversa y se toman decisiones para caminar juntos. Eso es un sínodo. Eso es lo que ha convocado el Papa Francisco. Cada año convoca un sínodo. El año pasado, se acuerdan, convocó eso de los jóvenes, antepasados de la familia. Este año, en octubre, se reunirán en Roma, el Papa con el Obispo, el Assessor, y con todos los informes que han llegado de todas las conferencias episcopales del mundo, se reunirán para ver cuál es la línea común sobre el futuro de este planeta. Fundamentalmente es esto. Y el tema, el nombre de este sínodo, caminar juntos, toma como foco, toma la Amazonía. Por eso que se llama sínodo amazónico o panamazónico. ¿Y por qué amazónico? Amazónico porque la Amazonía es una región, la Amazonía es un estado del Paraguay, del Brasil, disculpen, pero es un estado que es una parte solo del Brasil. Mientras que el sínodo amazónico, panamazónico, incluye lo que se llama el bioma amazónico. Y el bioma va más allá del estado de la Amazonía. El bioma, como ustedes saben, según la ecología, es una región que tiene características geológicas, culturales, forestales, poblacionales, afines, similares, o sea, que se parecen, culturales. Entonces, cuando decimos amazónico, la Amazonía, entendemos el Brasil amazónico, la Gujana francesa, parte del Surinam, parte de la Gujana, parte de Venezuela, parte de Colombia, parte de Perú, parte de Bolivia. Son nueve países. Entonces, se llama sínodo panamazónico, trata de los problemas que son comunes de toda esa área. Esta área, que comprende nueve países, tiene una gran variedad, una gran diversidad biológica. Y eso es por qué tomaron eso de la Amazonía, porque es el espejo del mundo. Los problemas que existen en la Amazonía son problemas que se trasladan también al bioma Chaco-Paraguay, al bioma de la floresta atlántica, al bioma africano, al bioma de Asia, en fin, las decenas y docenas de biomas que existen en el mundo. Porque ahí es como un concentrado de todos los problemas que se realizan. Y cuáles son los problemas. El problema es la amenaza del futuro. O sea, nosotros vivimos tranquilos en una sociedad consumista. Nos preocupamos solo cuando viene una tormenta fuerte. Y digo, ¿por qué ese cambio climático? ¿De dónde viene? Nos preocupamos cuando el agua está contaminada y por qué el agua está contaminada. O sea, estamos hacia un camino, estamos tomando un camino en nuestra sociedad que es un camino equivocado. Un camino, como dicen los científicos, es un camino sin retorno, un camino cerrado. Un camino que va al deterioro del planeta, al deterioro de la persona y a hacer del planeta un gran rasurero. Eso es realmente el resultado de ese sistema de vida. Y es por eso que se quiere reflexionar en este sínodo sobre este problema, partiendo de la Amazonía. En esa Amazonía, para dar una idea, piensen ustedes, en ese bioma amazónico existe entre el 30 y el 50% de las especies faunísticas y botánicas de todo el planeta. Entre el 30 y el 50%. Existe la cantidad de agua dulce más importante, más grande del planeta. Un río, que es el río Amazonas, que recoge dos grandes ríos, uno que parte ya de la montaña de Venezuela y el otro de Colombia. ¿Saben cuántos afluentes tiene el río Amazonas? 1.200 afluentes de agua. Imagínense, una cuenca impresionante de agua. Y todo eso está amenazado. La minería, la minería y la extracción. La minería de minerales, la minería del oro, la minería de la plata, hace que se deteriore el agua, porque echan productos químicos que se usan para la extracción de la minería ilegal. Y también hay una minería legal, pero ahí por lo menos es controlada. Entonces, la minería, la extracción, el petróleo, la extracción de la madera, todos estos elementos son muy negativos para la ecología. Conclusión, que se debe cambiar rumbo. Cambiar rumbo porque ya están sufriendo, no solo nosotros en el planeta que estamos lejos de la Amazonía, sino también los que están adentro. Hay una gran migración de pueblos mazónicos hacia las ciudades. Ya el 60, el 70% viven en las ciudades. 390 pueblos indígenas, o sea, culturas, lenguas indígenas, que también están viviendo con grandes dificultades porque ya no tienen recursos, hay deforestaciones, los echan porque hay minería. En fin, todo ese problema afrodescendiente, una cantidad de problemas ecológicos, humanos, eco-humano, que requieren realmente un debate profundo. Y es por eso que el Papa Francisco ha convocado este sínodo para que los cristianos, los católicos de todo el mundo tomen conciencia del planeta, del cuidado de nuestra tierra, que es nuestro planeta, nuestra casa común, como se dice en la encíclica Laudato Sin. Muchas gracias, Padre José. Entonces, así estamos conociendo un poco más sobre esto. Seguramente, Padre José, después, cuando se haga ese sínodo, tenemos que hablar, ¿verdad?, en los detalles, porque aquí seguramente que entrarán muchos detalles que van a tratar, ¿verdad?, como iglesia, sobre todo, una preocupación también, ese aporte, ¿verdad?, que hace la iglesia. Y bueno, entonces así vamos a un corte y volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Seguimos este programa, como ustedes saben, mañana la segunda parte. ¡Gracias!